La selección nacional de México está mal y de malas. Apenas se pudo clasificar al mundial, ahora le puso un baile a la selección de Uruguay. Faltan pocos meses para que inicie la Copa del Mundo, por lo que las selecciones que estarán presentes han tenido partidos de preparación. Algunas otras que no irán sirven como sinodal. El tri, sin idea, sin garra y sin pasión, tuvo uno de los peores partidos con Gerardo Martino al frente, quien dijo que solo fue un partido amistoso. Primero, creo que esa diferencia solo fue en el segundo tiempo. En el primero, el equipo compitió bien, pero cometió un error en pelota parada. Mientras el partido estuvo en igualdad, nosotros competimos bien.